¿Qué es el paradigma? Es decir, el paradigma como algo de referencia, como modelo, que a fin de cuentas es lo que viene a ser un paradigma, un modelo para los arquitectos, pero también cabía esa otra reflexión de si estamos hablando de un paradigma social, de un cambio en la concepción del mundo, que es más importante. Y eso también lleva a algo que plantea Kuhn y que planteaba Izaskun desarrollando el texto de Kuhn, que era si realmente el paradigma... O sea, si tenemos los arquitectos que cambiar, la pregunta es, ¿somos los arquitectos los depositarios del paradigma de cambiar o tal? ¿O realmente es la sociedad a la que está cambiando la que vive su cambio social? O sea, que estamos atentos a los cambios sociales, intentamos interactuar con eso. Un poco sería el marco de todo esto, yo lo plantearía así. He traído esta imagen porque algunos dicen, entre otros, Manuel Vincenzo lo comenta aquí, dicen que esta foto es la que es el inicio del cambio de paradigma, es la que de alguna manera sensibilizó a la humanidad en ese sistema del ciclo cerrado, o aceptar que realmente no estamos en un sistema de ciclo cerrado, en un sistema de ciclo cerrado, y que esto es lo que hay y que con esto hay que apañarse, ¿no? Digamos que la visualización de ese momento es esta foto, por eso la he traído, porque me parece que si existe ese cambio social, si existe ese nuevo paradigma, se origina de alguna manera en ese entendimiento de que el mundo es un conjunto de materia y energía limitados, y por lo tanto hay que replantearse las cuestiones. Yo creo que vivimos en un momento muy importante, porque dentro de unos años, no sé cuánto, se verá si los que ahora mismo estamos aquí, o esta generación, fuimos los que rematamos la faena de lo mal hecho que estaba todo aquello, o si fuimos los que empezamos a ver que había que hacer un cambio, ¿no? Yo creo que, yo tengo la sensación de que vivimos en un momento importante, y creo que el apostar por este nuevo paradigma es la vía, es la vía, ser consciente de él y darle las respuestas. Yo creo que son las dos cosas, o sea, por un lado, por un lado hay que tener la sensibilidad de ser conscientes en qué situación estamos, y dar una respuesta moral, ¿no?, al problema, y esa moral es global, o sea, afecta a todos los estamentos sociales, y no solo al mundo de la construcción, sino a cualquier faceta de la vida, pero además la sostenibilidad impone un nuevo paradigma en la arquitectura, hay unas nuevas reglas con las cuales trabajar, realmente yo creo que son las dos cosas, y creo que el que no se apunte al nuevo paradigma, pues se invalida a sí mismo, a lo mejor es un poco duro decirlo así, pero la arquitectura que no siga criterios de sostenibilidad se está invaliando. Dice que el cambio de paradigma supone una vuelta al cero, es decir, cuando hay un cambio de paradigma, aquellos que no se suman al carro se quedan en el cero, porque todo lo que anteriormente se estaba haciendo deja de ser válido, entonces yo creo que sí, yo creo que ahora mismo la arquitectura que no sea sensible a la situación actual, y aquella arquitectura que no siga criterios de sostenibilidad, para mí está invaliada. Es un poco duro, pero entiendo que es así, hay varios grados, por supuesto, de todo esto hay grados, no existe el blanco y el negro, pero de luego sigue habiendo todavía, yo creo que estamos un poco en el comienzo, a pesar de que llevo muchos años desde esa foto, pero todavía falta un proceso largo de ir llegando a la situación ideal, pero ahora mismo, como tú bien dices, premiar arquitectura que no es consciente de estas cuestiones es una sensatez. El problema, yo por eso al principio planteaba un poco marcar, que llamábamos paradigma, y entender por un lado que está ese cambio global de la humanidad, que es el auténtico paradigma, y luego ese paradigma, digamos, casero de los arquitectos, o del mundo de la ciencia, que es el que desarrolla, que establece una serie de criterios. Entonces, mientras no se produzca el primero, no se va a producir el de la arquitectura, por mucho que algunos lo intentemos, porque realmente tendríamos que definir que es arquitectura sostenible, pero realmente casi no se puede hacer, porque las condiciones sociales de todo tipo, normativas, legales, urbanísticas, comerciales o de negocio, etc., no apuntan en esa dirección, por lo tanto, el margen de maniobra del arquitecto que pretende moverse en ese territorio, prácticamente es, digamos, de renuncia. Yo creo que es uno de los temas que son importantes. Yo creo que no hay un primero y un segundo, aquí todos empujamos a la vez, y eso de que no, hasta que la sociedad no cambie, nosotros no podemos aportar nada, o no podemos hacer nada, todo va un poquito a la par, nosotros ponemos nuestro grano de arena, nos llevaremos nuestras frustraciones, pero no podemos esperar. De alguna manera, salvo los que creemos en esta forma de entender el mundo, realmente, tal y como se utiliza la sostenibilidad ahora, es un nuevo concepto comercial de publicidad. Hay poco más. No digo que no haya algo, yo creo que los que estamos aquí intentamos que haya algo, pero realmente, a nivel empresarial, cuando os he dicho que había empresas que hacían esto y tal, pues he pensado, bueno, pues han encontrado ahí un hueco, a lo mejor es lo mismo que hago yo, no lo sé. Es muy difícil, siempre se hace esa pregunta, ¿no?, de cuánto cuesta hacer un edificio sostenible, pero es una respuesta, no se puede responder a eso, porque hay cuestiones que no son valorables. Dime la orientación, la altura, el volumen, la arreglación. Hay cuestiones de diseño que son, para mí, las más importantes y que no valen nada, solo valen el pensarlas y resolverlas bien. Entonces, orientar bien un edificio, ¿qué cuesta? No, no, tú igual no puedes orientar bien un edificio. Yo te digo un edificio aquí, ese, a poniente, y te digo, hay una canción entre medianeras y tal, sin posibilidad de patios interiores y tal, y eso nace con problemas, ¿eh? Mientras no generemos un nuevo urbanismo. No hay nada que hacer. Pero, hablando de ser... Con planes parciales que hay por ahí sueltos, esperando a llenarse de miles de casas, ¿qué opción es ahí de sostenibilidad? No nos engañemos. Que eso es uno de los temas del deterioro que a mí me gusta mucho, que es el deterioro normativo. Como la norma, que nosotros mismos nos damos, llega obsoleta, y se convierte en un arma rojadiza en contra. Todo el planeamiento que hay ahora aprobado, que no se ha ejecutado por la crisis y tal, que está en los cajones de los ayuntamientos o de los colegios o de la comunidad, todo ese planeamiento no cumple absolutamente nada de los requisitos mínimos de sostenibilidad. Y está ahí en los cajones, esperando a que las máquinas arrasen montes enteros, estas máquinas gigantescas que cambian una montaña de sitio en una mañana, cuando llegan, dicen, pues yo tenía un monte aquí, ¿quién me lo ha quitado? Todo eso está ahí en un cajón esperando.